Imagina por un momento que te encogiesen al tamaño de una hormiga y te metiesen dentro de un globo de fiesta. ¿Sería posible respirar ese aire? ¿Habría más presión dentro o fuera? ¿Sería posible salir sin reventarlo? Y sobre todo, ¿es posible sobrevivir ahí dentro? Comienza Ficipedia. Hola gente. Vale, es verdad que la idea de que nos encojan hasta el tamaño de una hormiga y después nos encierren en un globo no suena de las cosas más plausibles que nos puedan pasar, por lo que sea. Pero nos permite hablar sobre algunas cosas interesantes. Paréntesis. Vamos a suponer que nuestros átomos se encojan de tamaño con nosotros para conseguir ese tamaño de hormiga. Y vamos a dejar la discusión de sobre si sería posible respirar o no en esas condiciones para otro vídeo, porque es un tema que da para largo. La primera consideración en nuestro marco de referencia va a ser suponer que ha sido hinchado con la boca, es decir, que el aire que hay dentro del globo es aire aunque ya haya sido respirado. No otro gas como podría ser helio, hidrógeno, metano o cualquier cosa así. Sí, pero ¿será respirable? Aunque es verdad que al soplar aire ya lo hemos respirado y ha pasado por nuestros pulmones, no expulsamos todo el oxígeno convertido en CO2. Dentro del globo aún quedará oxígeno. Nuestro cuerpo no tiene la capacidad de aprovechar al 100% el oxígeno disponible en el aire, así que solo saca entre una cuarta y una quinta parte del oxígeno presente. Es decir, habría oxígeno para respirar. Siendo del tamaño de una hormiga, no nos debería hacer falta tanto para sobrevivir hasta encontrar una salida. Que por supuesto debería ser nuestra meta. A ver, vivir dentro de un globo está bien, pero ¿explorar el mundo al tamaño de una hormiga? O sea, imagina las posibilidades. O sea, las posibilidades médicas, las posibilidades de exploración, de ser un superespía, de ser un corilla. Eso hemos dicho que para otro vídeo, así que el caso. Si queremos huir necesitamos un agujero. Pero estaría bastante bien que el globo no explotase. No por el globo, sino por nosotros, para que no salgamos volando y nos peleamos un leñazo después de la explosión. Y bueno, para que no nos desmayemos tan bien. El motivo por el cual un globo explota es el mismo que por el que se desinfla si soltamos la boquilla. La presión es mayor dentro que fuera. Por aclarar rápido el concepto de presión, es la fuerza con la que las moléculas de un gas golpean las paredes de lo que lo contiene. Cuantos más golpes y más velocidad, mayor será la fuerza y la presión. En el caso del aire, la presión se ve en la fuerza que hace al golpear todo lo que lo rodea. Nosotros no la notamos, pero está ahí permanentemente. Pero vivimos en un mundo que aunque parezca mentira, tiende a equilibrio. Y las presiones tienden a equilibrarse. Si esto es así, la presión del interior del globo y la presión del exterior deberían de ser iguales. ¿Por qué son distintas entonces? Porque la presión de dentro de un globo no depende sólo de la de aquí fuera. La propia goma del globo ejerce una presión hacia adentro, porque se resiste a estirarse. Así que cuanto más estirado esté, más presión hará hacia adentro. ¿O no? Para saber realmente si la fuerza que ejerce la goma del globo hacia adentro a distintos hinchados, por así decirlo, habría que inflar globos a distintos tamaños y comprobar si efectivamente la presión en el interior aumenta con el tamaño del globo. Medir la presión de dentro de un globo es algo complicado. Sin embargo, comparar presiones entre dos globos es algo relativamente sencillo. Lo único que hay que hacer es conectarlos entre sí. De esta manera, dado que las presiones tienden a equilibrarse, el globo que tenga una presión mayor tenderá a enviar aire hacia el globo que tiene una presión menor. Para que nos entendamos, vamos a ver esto, pero de verdad. Para comparar las presiones relativas entre dos globos, lo que tenemos que hacer es conectarlos entre sí. Ahora mismo, en este sistema, los tenemos conectados por una válvula, que se encuentra cerrada. Pero si la abrimos, el gas pasará del globo que tenga menor presión al que tenga mayor presión. Ahora mismo, este sistema está en equilibrio. Es decir, la presión en el interior de este globo es igual a la presión en el interior de este globo, a pesar de la clara diferencia de tamaños. Pero, ¿para qué nos vale todo esto para escapar? La respuesta es que para bastante poco. Nos sirve para saber si estamos a una presión muy superior dentro del globo de lo que lo estaríamos fuera. Y por tanto, cómo de peligroso sería si nuestro globo explotase. Volvemos a lo de hacer el agujero. Si queremos hacerlo, tiene que ser en una de las zonas en las que el globo no está tan tenso. De manera que no sea tan probable que explote. Es decir, lo tenemos que hacer en la zona de la boquilla o en la zona exactamente opuesta. Es posible y relativamente sencillo hacer un agujero en estas zonas si tenemos un objeto más o menos afilado, del tamaño de una hormiga podrían ser nuestras manos, y si lo hacemos manteniendo la zona relativamente húmeda. Si queremos pinchar un globo sin explotarlo, tendremos que hacerlo por las zonas en las que la goma no está tan tensa. Es decir, por esta zona de aquí y por esta zona de aquí. Para pincharlo, porque del tamaño de una hormiga podrían ser nuestras manos, pero aquí vamos a hacerlo con un palillo como este. Es importante que el palillo esté húmedo para hacerlo, cosa que podemos hacer con nuestra saliva. Aquí vamos a pinchar por la zona más fácil, que es esta de aquí. El motivo por el cual hay que hacerlo despacio y girando es porque estamos intentando separar las hebras entre sí sin llegar a romperlas. Las hebras de látex se tarda bastante, así que creo que vamos a hacer un timelapse. Ahí está. Y ahora mismo hemos atravesado el globo sin llegar a romperlo. Solo nos queda una cosa por responder, y es la que le da el título al vídeo. ¿Cómo sería vivir dentro del globo? Pues sería esencialmente angustioso. Los globos tienen unas paredes tan finas que se genera un fenómeno que se llama efusión. Y no vamos a ver con detenimiento qué es la efusión, porque es un tema largo. Lo que hace que el gas se vaya saliendo progresivamente de dentro del globo. Así que además verías como las paredes se encogen progresivamente. Esto suponiendo que no murieses antes de que ocurriese todo esto, por sed o por asfixia, claro. Al final la solución estaba clara. Si te encogen hasta el tamaño de una hormiga y después te encierran dentro de un globo, o lo que sea, haz un agujero y escapa de ahí. Y si no puedes, pellizcate en el brazo por si acaso es un sueño. Y hasta aquí Cifipedia. Si te han encerrado alguna vez dentro de un globo, es tu momento de contarlo. Nunca más te van a creer. Y si no te han encerrado dentro de un globo, pues puedes ponerme en los comentarios. Si crees que me he dejado algo o alguno de los temas que he dicho que haré en otros vídeos, te parece más importante que el resto, porque no sé en qué orden hacerlos. Debería pedir un like solo por galleta. Y está aquí la tía que no se ha movido durante toda la grabación. Y está dándome por saco todo el rato, ¿verdad que sí, mi amor? Como siempre, gracias por verme. Chau. 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 Chau.